Buenas tardes compañeros y profesor, el día de hoy mi grupo conformado por Vanessa Kinga y mi persona Ángel Paredes les vamos a comentar acerca de la destilación trifásica, el proceso que acarrea esta operación y un ejemplo de aplicación en el Jaisis. ¿Qué es la destilación trifásica? Es un proceso que separa mezclas complejas las cuales no pueden ser tratadas por la destilación normal. En este proceso se tiene una mezcla compleja entre dos componentes y una fase invisible. La fase invisible genera un asiótropo heterogéneo. ¿Qué quiere decir que forma un asiótropo heterogéneo? Básicamente que el punto de ebullición de la mezcla va a ser menor al punto de ebullición del componente que menor tiene punto de ebullición. Para describir el proceso se tiene el gráfico de la derecha en la cual se observa que entra una corriente a la columna conformada por el componente 1 y el componente 2. Además se encuentra la fase invisible. En esta columna se trabaja a una temperatura menor a la temperatura de ebullición del menor componente, puesto que se forma un asiótropo heterogéneo. Por la parte superior sale el componente 1 y además se recupera la fase invisible y por la parte de abajo sale el componente 2 y se recupera el componente invisible. Las aplicaciones industriales de la destilación trifásica básicamente es la separación de hidrocarburos, puesto que en la industria petrolera se tienen diversas mezclas que pueden generar estas mezclas asiótropos heterogéneos y pueden dificultar su separación mediante la destilación normal. También se utiliza para tratamiento de residuos, procesos de biorefinería, purificación de productos y la recuperación de disolventes. Ahora bien, vamos con el ejercicio. El ejercicio de aplicación nos menciona que en un proceso se tiene una mezcla compleja de N-heptadecano al 20%, N-butilacetato al 45% y agua, que ingresa a una columna de destilación a razón de 100 kmol por hora con una presión de 90 kPa en estado líquido. La destilación se llevará a cabo en 6 etapas. Las primeras 4 etapas y el condensador se utilizarán para verificar el azotopo heterogéneo de las dos fases líquidas. La velocidad a la que sale el vapor es 0 kmol por hora y la fracción de ligeros en el reflujo es 1. La corriente trifásica es la corriente de alimentación, ingresa en el plato 1. Las presiones del condensador y del reboiler son de 101 kPa y 105 kPa respectivamente. La caída de presión del condensador es 0. Se espera alcanzar temperaturas de 85, 90 y 95 grados centígrados en el condensador, en el plato más alto y en el reboiler. Respectivamente, se nos pide determinar la composición de los fondos, la corriente y composición de pesados en el condensador y la temperatura en el tercer plato. Bueno, para la explicación del ejercicio vamos a realizar la simulación. Comenzamos añadiendo los componentes. El N-heptadecano, el N-butilacetato. Y finalmente el agua. Luego nos recomienda que escojamos el paquete termodinámico, el NRTL. Pasamos a la parte de simulación y agregamos nuestra corriente. Entonces, nos dice que nuestra corriente ingresa totalmente líquido. Entonces, y va a ser. Luego nos dice que la temperatura, la presión a la que entra son 90 kilopascales. Y son 100 kilogramos mol. Ahora, en la composición nos presenta que el N-heptadecano es 0.20. El N-butilacetato es 0.45. Y lo que sobra es de agua. Ponemos OK y nuestra corriente ya quedó. Ahora nos vamos a la parte en donde dicen los separadores. Y escogemos el que dice la destilación entrefase. Una vez que le colocamos, le damos doble clic. Escogemos la parte que dice destilación. Luego nos dice que son seis etapas. Y que hasta la cuarta etapa hay un equilibrio líquido-vapor. Luego le ponemos nombres de las corrientes. Energía del condensador. Esta es la salida. Vamos a poner que solo hay un reflujo en los ligeros. Entonces, salida ligeros. Y salida pesados. Del condensador. Le damos siguiente. El flujo al que va a salir el vapor es 0. Y el reflujo de los ligeros desbordos. Le damos siguiente. Entonces, la corriente que va a entrar es nuestra corriente 1. Que nos dice que entra en el primer plato. Le ponemos nombre y energía del reboiler. Y aquí salen los fondos. Le damos siguiente. Aquí no hacemos nada. Le damos siguiente. Aquí ponemos las porciones que nos mencionan. En el condensador, 101 kilopascales. Y en el reboiler, 105 kilopascales. Le damos siguiente. Ahora las temperaturas. Seteamos las temperaturas. Den 85, 90 para el plato más alto. Y 95 para el reboiler. Le damos siguiente. Y finalmente hemos terminado. De desetear esa parte. Luego nos dice que no puede converger. Ya que no estamos poniendo la parte que es el reflujo de los fondos. En el ejercicio nos dice que 70 kilogramos mol. Le ponemos los 70 y le damos a correr. Y como se puede ver, ya convergió. Entonces, ahora. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Nos dice la composición de los fondos. Vamos a la parte de fondos y vamos a la composición. Esta es la composición de los fondos en donde se puede observar que lo que hay más, lo que sale más, es el enebutil acetato. También nos dice la corriente y composición de los fondos en el condensador. Bueno, aquí le ordenamos un poquito para poder ver. Y aquí nos dice salida pesados del condensador. Entonces, la salida de los pesados tiene un flujo molar de 30 kilogramos mol por hora. Y con una composición en donde se puede observar que lo que más sale es el agua. Y finalmente nos dice la temperatura en el tercer plato. Para esto le damos doble clic. Nos vamos a la parte que dice los parámetros. Y observamos que en el tercer plato la temperatura es de 95.40 grados centígrados. Y bueno, eso ha sido todo. Espero esto haya sido de utilidad para ustedes. Y muchas gracias.